¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Berastegui y quiero invitarlos a que vean un video que me ha inspirado muchísimo a luchar por aquellos que no tienen voz. Este video ha tocado miles de corazones y ha inspirado muchísima gente a luchar por defender la vida. El video que ustedes verán desenmascara una terrible realidad, que el aborto es un acto de violencia que mata a los bebés. Quien piense que esto es una exageración, los próximos minutos le harán cambiar de opinión. ¿Sabían ustedes que los niños de los grupos minoritarios están siendo abortados en una proporción del más del doble en comparación con los niños anglosajones? Según estadísticas de 1990, el 26% de las mujeres en Estados Unidos pertenecen a las clases minoritarias y de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, el 36% de los abortos se cometieron en ellas. Los hispanos somos los más afectados por la industria del aborto y yo quiero saber por qué. La mayoría de los centros de aborto se encuentran en barrios habitados por hispanos. ¿Por qué? Los periódicos y revistas, la radio y la televisión en español están saturados de anuncios y comerciales promoviendo el aborto. ¿Por qué? El aborto no solamente es un negocio muy lucrativo, sino que también es utilizado por personas racistas como un medio para eliminar a nuestra gente, ya que ellos piensan que nosotros somos una amenaza a la democracia de este país. Tenga esto en mente mientras vea el resto del video. La primera vez que le mostré este video a una mujer que estaba considerando la opción de terminar con su embarazo, el video la conmovió tanto que no solamente tocó su corazón, sino que también cambió su manera de pensar para siempre. Meses después, ella dio luz a Eduardito. Un bebé que ha cambiado la vida de muchos. Desafortunadamente la mayoría de la gente no sabe la verdad acerca del aborto y sus terribles consecuencias. ¿Sabían ustedes que en total más de 3.000 bebés son abortados diariamente en los Estados Unidos y que 650 de esos bebés son de origen hispano? O sea que más de 200.000 bebés hispanos son abortados cada año en este país. Muchas de las víctimas que ustedes verán en este video se encontraban entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo, ya que en Estados Unidos el aborto es legal durante los 9 meses del embarazo. Muchos de ellos fueron encontrados en bolsas de basura cerca de centros de aborto. Algunos de ustedes quizás se pregunten si es necesario mostrar un video como este. Y la respuesta es la misma que dan las escuelas para mostrar a los niños películas sobre el holocausto nazi. Los maestros no muestran estos videos para manipular emocionalmente a los estudiantes. Lo hacen porque el holocausto nazi representa un mal tan terrible que las palabras solas no bastan para describir la realidad. El holocausto del aborto no es diferente. Todos sabemos instintivamente que el aborto es algo malo, pero hasta que no vean este video se darán cuenta de lo perverso que es. La decisión de ver este video debe ser tomada libremente por cada uno de ustedes, pero yo espero que lo vean porque la ignorancia que nace de no querer aceptar la realidad nos impide como país a reaccionar ante el aborto. Y si algo es tan terrible que ni siquiera soportamos verlo, ¿no será que tal vez tampoco debiéramos tolerarlo? Al terminar el video les voy a proporcionar información muy importante acerca de la postura del señor Barack Obama respecto al aborto. ¡Gracias! 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 Yo considero que el aborto es legal porque no hay suficientes hombres y mujeres que alcen la voz en contra del aborto. Lo único que necesita el mal para triunfar es que la gente buena se quede callada. ¿Sabían ustedes que desde la legalización del aborto más de 40 millones de bebés han sido asesinados? Es necesario ponerle un fin al aborto y los candidatos políticos juegan un papel muy importante en este tema. ¿Sabían ustedes que Barack Obama apoya los abortos realizados durante los últimos meses del embarazo? ¿Que Obama apoya los inhumanos abortos de nacimiento parcial? ¿Que Obama quiere financiar abortos con los impuestos que pagamos usted y yo? Como legislador, Obama votó en diversas ocasiones en contra de una ley que buscaba proteger a los bebés que habían sobrevivido a un aborto y habían nacido vivos. Obama se ha comprometido en remover todas las leyes prohibidas que actualmente en muchos estados ofrecen protección a los bebés aún no nacidos y a sus madres. El señor Obama no está de acuerdo en que los padres de una menor de 13 años que haya quedado embarazada sean notificados antes de que ella aborte a su bebé. Leyes absurdas como esta que ignoran la opinión de los padres son precisamente las que permiten a pedrastras y a depravados sexuales a forzar a jovencitas a tener abortos en secreto para encubrir sus crímenes sexuales. A Obama le interesa más mantener la legalidad del aborto que el bienestar de los bebés, los niños y las familias de este país. Unámonos y hagamos algo para defender la vida en todo momento desde su concepción hasta su muerte natural. Quiero agradecerles por haber visto este video. Si ustedes se conmovieron al igual que yo, los bebés necesitan que ustedes los defiendan. Por favor, que su compasión se convierta en acción. Si desean más información de cómo ayudarnos, si usted está embarazada y necesita ayuda o si ha tenido un aborto y quisiera orientación confidencial, por favor visite los siguientes sitios de internet. Muchas gracias. Dios los bendiga.